10 y 19 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guay, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Romanos 15, 13. El Dios de la esperanza te llene de gozo y paz, para que abunde en ti la esperanza y el poder del Espíritu Santo, que siempre la esperanza del Señor nos llene en todos los sentidos. Miren, lo primero es que quiero felicitar al Banco de Reservas, porque fue escogido por la revista Global Finance, una importante publicación internacional, como el mejor banco para pymes en la región del Caribe. El mejor banco para pymes. Las pequeñas, medianas y microempresas son sumamente importantes en cualquier economía. Yo siempre pongo, cuando hablo de las pymes, digo, la importancia de Estados Unidos no está en las grandes transnacionales que tienen, que tienen muchísimas grandes transnacionales, ahora que se están ganando todos los cuartos del mundo. La fuerza es ese tejido micro, pequeño y mediano empresarial, donde en Estados Unidos, que es la economía más sólida junto con la China, porque la China tiene otra realidad, pero todo ese tejido empresarial, pequeño, mediano y micro, es que le da fortaleza a la economía norteamericana. Entonces, el caso dominicano también. Por eso, felicito, ¿verdad?, a Samuel Pereira y a su equipo, que ha logrado esta distinción tan importante de ser el mejor banco del Caribe, no solo de República Dominicana, el mejor banco del Caribe, de la zona del Caribe en cuanto a las pymes se refiere. Y precisamente ayer fue el día de las pymes. Y quiero referirme porque desde hace tiempo estoy en una campaña para defensa de las pequeñas, medianas y microempresas, sobre todo en esa campaña posterior a la pandemia, porque evidentemente la pandemia golpeó el COVID y la situación que vivió la economía mundial golpeó de manera muy fuerte y sigue golpeando, no solo a la economía mundial, sino sobre todo a las pymes en todos los sitios del mundo y muy especialmente en la República Dominicana. El Banco de Reserva da una serie de informaciones que yo creo importante manejarle en torno a la ayuda que ha dado, digamos el Banco de Reserva, aunque es un banco estatal, lógicamente es un banco privado, pero es el banco del Estado, es un banco estatal, con la característica de privado porque se maneja con todos los criterios del sector privado y sus políticas en sentido general tienen que corresponderse con la que tiene el sistema financiero en sentido general, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si no opera con esto, puede provocar situaciones difíciles al propio sistema financiero, pero, gracias a Dios, el Banco de Reserva es uno de los bancos con mayor fuerza, solidez y cantidad de recursos. Su tasa de solvencia, todo lo que tiene que ver con los parámetros, está muy por encima de lo que establecen las reglas. Y en eso, su aporte. Y a las pymes, para mí, es de mucha importancia porque las pymes, reitero, representan algo de suma importancia en términos de creación de riqueza y de creación de empleo. De acuerdo a datos dados por el Ministerio de Industria y Comercio, las pymes están produciendo alrededor de entre el 35 y 45 por ciento del Producto Bruto Interno en la República Dominicana. Entre el 35 y 45, es decir, casi la mitad, vamos a decir, de lo que se produce es a través de las pymes. Y en términos de empleo, de los mayores productores de empleo, porque cada pequeña, mediana o microempresa tiene a su alrededor una gran cantidad de empleos, que no son las grandes empresas que representan menos del 4 por ciento, porque la mayor parte de las empresas de la República Dominicana son pymes, son mis pymes, pequeña, mediana o micro, alrededor del 95 por ciento. Entonces, por eso es importante. Dice el Banco de Reservas que en el año, como parte de la recuperación, al cierre del año pasado, del 2021, había dado 393.551 millones en crédito al sector financiero, perdón, al sector de las pymes. De eso, dice que alrededor del 25.5 por ciento fueron microempresas, el 25 por ciento pequeñas y el 19 medianas. Y que fue el parte del plan que se ha estado desarrollando posterior al COVID para ayudar a las pymes, para fortalecerla. La mayor parte de las pymes, según este estudio, de los que se le han dado los préstamos del Banco de Reservas, funcionan el 83 por ciento en locales fijos y más del 51 por ciento son lideradas por mujeres de las micro. O sea, las microempresas, más de la mitad están lideradas por mujeres. Eso demuestra un elemento importante para la sociedad en términos de avance en todos los órdenes. ¿Generan cuánto más de dos millones de empleos? Dice el Ministerio de Industria y Comercio que las pymes están en este momento generando más de dos millones de empleos. Y, lógicamente, que el gobierno ha tratado de darle una gran ayuda, un gran apoyo, porque evidentemente fueron muy golpeadas en la pandemia. Yo he estado diciendo que, aunque el gobierno es verdad que está dando mucha ayuda, y sobre todo por las decisiones de la política monetaria, que entendió correcta la decisión del Banco Central en los primeros tiempos posterior a la pandemia, que lo correcto era tratar de auxiliar lo mayor posible con recursos a quienes habían sido afectados para aumentar la producción. Eso es correcto. Sin embargo, en la medida en que ha avanzado la economía, ciertamente hay varios aspectos que han estado afectando seriamente a las pymes. Y, particularmente, aunque veo que, en el caso del Banco de Reserva, felicito eso, en el caso del Banco Central, felicito eso, y en el caso de lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipime, también, aunque creo que todavía tienen que darle más recursos, muy limitados todavía los recursos que le han dado al Promipime, pero, por lo menos se ha hecho un esfuerzo. Ahora, me preocupa que en algunos aspectos fundamentales para las pymes, yo no veo una actitud firme del gobierno en torno a eso. Lo he dicho en varias ocasiones, cada vez que lo digo, quisiera que de verdad, de parte del gobierno, hubiera alguna actitud de variación en torno al apoyo para las pymes, pero no siento todavía eso. Los préstamos es un alivio, eso es verdad. Los préstamos son un alivio, sobre todo cuando usted está en una situación difícil. Pero, al mismo tiempo, los préstamos son un problema. Es decir, que te faciliten préstamos es fundamental para tu poder desarrollar. Pero tienen que haber también otros niveles de condiciones para que tú puedas producir, generar beneficios y poder pagar esos préstamos. Y ahora mismo, lamentablemente, la situación de los préstamos tiene dos situaciones difíciles. Uno es, las tasas están subiendo. Una de las formas en que ha visto el mundo, no solo República Dominicana, hay que decirlo así, una forma en que el mundo ha visto cómo enfrentar los niveles inflacionarios que se están dando, es a través de la subida de las tasas de interés. Lo ha hecho Estados Unidos, lo sigue haciendo, ya van como cinco o seis, y faltan varias subidas de tasas de interés. Y como nosotros, de alguna manera, actuamos parecido a como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, también hemos hecho varios aumentos de tasas a través del Banco Central, que se refleja inmediatamente en todos los bancos. Porque desde que el Banco Central aumenta tasa de interés, quiere decir que el dinero cuesta más. Para conseguirlo, por vía de consecuencia, para tú prestarlo, tienes que cobrar más por ese préstamo y las tasas de interés suben. Entonces, para las pymes, eso es un problema y una situación difícil. Las tasas, es cierto que los bancos, y especialmente el Banco de Reserva, pero todos los bancos en sentido general, han tratado de a las pymes darle facilidades en términos de tasa. Pero, mi hermano, no es fácil. Todos los miembros de pymes, y sobre todo, siempre estoy en contacto con las diversas asociaciones y consejos que dirigen a las pymes, saben muy bien que muchas veces, lo primero, accesar al crédito es complicado. Y cuando se logra, entonces después, pagar es complicado, y si te aumentan la tasa más todavía, y la tendencia, lamentablemente, no es culpa de los bancos, eso es verdad, es culpa de la situación mundial, es culpa de la situación nacional, todo lo que usted quiera, pero ciertamente, las pymes, en vez de ser auxiliadas con eso, lamentablemente, también han salido perjudicadas con la subida de las tasas de interés. La inflación, también las afecta a ellas, por ejemplo, hay pymes que están vinculadas, por ejemplo, pymes vinculadas al sector construcción. Mire, mi hermano, el que está vinculado al sector construcción en este tiempo, sabe que hoy compra una cosa, y mañana vale dos o tres veces más. Dímelo a mí. Bueno, Pedro es un ejemplo. Dímelo a mí. Entonces, eso, a las pymes que están vinculadas, recuerden que en el sector construcción hay muchas pymes alrededor, porque hay muchas cosas que tienen que ver con compra, con detalles, con una serie de elementos, entonces, esas pymes están en una situación difícil. pero las que tienen el problema del préstamo, más el problema del alquiler, más el problema de tener que adecuarse a la nueva realidad, que es la digitalización y tecnología. Anticipo criminal para las mis pymes. El anticipo yo espero que el presidente, el presidente ha dicho 80 veces que lo va a eliminar, ahora es que va a doler, porque ahora es que va a doler, porque lo habían, pero no para las mis pymes solo. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque las grandes empresas tienen capitales para cubrir eso, pero a mis pymes tenemos que buscar prestados. Las medianas, pequeñas y microempresas, eso es, yo siempre lo he dicho. Morte, descapitalizado. Yo tuve que tomar prestado, yo se lo dije. El año pasado. Hay que buscar préstamos para pagarlos. Tanto al presidente Fernández, como al presidente Medina, los dos personalmente fui y le dije, eliminen eso. Sí. No, no, eso es provisional, ya tiene, ya eso tiene como 20 años, 15 años que yo. Y el presidente Abinader, en medio de la crisis después del COVID, dijo que lo iba a eliminar. ¿Y por qué no lo atacan en el Tribunal Constitucional? Porque eso es inconstitucional. Ah, bueno, porque eso presume la mala fe. Ahora, no lo atacan porque a las empresas le conviene. A las grandes, para las chiquitas. ¿Y por qué las chiquitas no lo atacan? Bueno, habría que hablar con ellos. Porque yo no entiendo, una cosa te perjudica y tú no lo atacas. Bueno, por la falta de capacidad para pagar abogados. Tiene que hacerse un holding, o la misma asociación que las agrupa. ¿Un recurso? ¿Un recurso de amparo o una solicitud de declaratoria? Todo proceso sale por proceso. Oye, elimine el anticipo. Señores, con todo esto que están pasando las pymes, si usted empieza a cobrar el anticipo ahora, la va a llevar a la quiebra total. Entonces, yo confío todavía que el presidente lo va a eliminar. Yo confío en eso. Ojalá, ojalá no me hagan lo mismo que a Leónel y Danilo. Van dos años. Yo espero que lo quiten, pero de todos modos. Yo lo dudo, porque en medio de la crisis el gobierno necesita. Sí, es difícil, pero ojalá lo hagan, porque es un obligo. Es que es lo que pasa. Si de verdad quiere aliviar y ayudar a las pymes, tiene que quitar el anticipo. Pero además, tiene que hacer un capítulo especial, no de préstamos en sentido general, sino de auxilio, para lo que tiene que ver, señores, con modernización tecnológica. Eso fomenta la informalidad. Para lo que tiene que ver con asuntos de pago de locales y lo que tiene que ver con asuntos de la luz. Esos tres aspectos. No es general. Es verdad que se han hecho un gran esfuerzo y ayer dijeron muchísimas cosas que al final de cuentas, bueno, muy generales. Pero en términos concretos, de verdad, presidente Abinader y ministro de Industria y Comercio, Hicto Bisonó, hace falta un plan concreto para ayudar a las pymes en esos tres aspectos. Porque tal vez en asuntos bancarios no puedan. Pero en tres aspectos que el gobierno sí puede hacerlo. ¿Cuáles son? Uno, pago de locales, pago de luz y modernización en términos tecnológicos. Ojalá que haya un plan específico para ayudar a las pymes en esos aspectos. Bueno, entonces, señores, vamos a hacer una pausa, pero Charlie Núñez, que es vicesecretario general del PLD y es el director ejecutivo de... Charlie Núñez, yo tenía como desde la campaña del 2004. Francisco Domínguez Brito. Brillante. Está con nosotros. Brillante. Brillante. Vivieron a darte una manita con el tema del partido.